Bienvenidos a todos a la segunda parte de la tercera clase de la unidad 2 de ética y aspectos legales, ideontología y ética profesional. En esta clase en particular vamos a trabajar con encarnizamiento terapéutico y objeción de conciencia. El primer concepto, encarnizamiento terapéutico, también llamado ensañamiento terapéutico o distanasia, es lamentablemente una de las prácticas más comunes de la medicina actual. Probablemente esto sea debido a la extendida idea de que en la medicina se debe hacer todo lo humanamente posible para salvar la vida de los pacientes. La palabra ensañamiento se define como un deleite en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en condiciones de defenderse. Si lo buscamos en el diccionario, se define como una crueldad con que alguien se ceba en el daño de otra persona. Entonces, es el empleo de todos los medios posibles para prolongar artificialmente la vida y retrasar el advenimiento de la muerte en pacientes con pronta extinción de la vida natural, a pesar de que no haya esperanza alguna de curación. Es la utilización en el proceso de morir de tratamientos que no tienen más sentido que la prolongación de la vida biológica. Cuando hablamos de encarnizamiento o ensañamiento, hablamos de una intencionalidad, o por lo menos, de la conciencia de que estamos haciendo algo inmoral. Sin embargo, cuando hablamos de distanasia, hablamos de un tratamiento terapéutico desproporcionado que prolonga la agonía de enfermos desahuciados. En este concepto se suprime la intencionalidad. Es importante que podamos diferenciar estos dos términos y a la vez también diferenciarnos de el concepto de ortotanasia, que se refiere a dejar morir al paciente sin aplicarle medidas que pudieran alargar su existencia o sufrimiento. Es el derecho a morir dignamente utilizando medidas razonables. Por otro lado, la adistanasia o antidistanasia es el rechazo a la adistanasia. Es el dejar morir tranquilamente al enfermo sin administrarle terapia o procedimiento alguno. Y a su vez, la eutanasia es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitar sufrimiento y dolor. Una vez diferenciados estos términos, ahora sí, pasemos en primer lugar a cuáles son las causas de la adistanasia o los factores causales. Nos encontramos con, en primer lugar, el convencimiento acrítico de algunos médicos que la vida biológica es un bien por el que se debe luchar, al margen de consideraciones sobre la calidad de la vida. Bien, es el convencimiento de que la vida es un bien absoluto y es incuestionable. Por otro lado, la adopción de medidas terapéuticas que contemplan más los aspectos científicos de la enfermedad que el enfermo. Esto hace referencia a la medicalización excesiva del proceso natural de la muerte. Nos encontramos también con la ignorancia o desprecio del derecho del paciente a rechazar el inicio o continuación de tratamientos médicos. Y por último, la angustia del médico a aceptar el fracaso terapéutico y una resistencia a aceptar la muerte de un paciente. Además de estos factores causales, nos encontramos con factores predisponentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los factores predisponentes? Hablamos de la exigencia de los familiares de que se haga todo lo posible para salvar a ese paciente. Podemos también mencionar la falta de comunicación entre el equipo asistencial y la familia en relación a, por ejemplo, los deseos del paciente expresados previamente a esta situación de salud. Y por último, la edad del paciente siempre juega un factor muy importante, ya que cuanto más joven es el paciente, más se intenta o más frecuente es utilizar estas medidas terapéuticas excesivas. Por otro lado, también podemos mencionar que hay algunos pacientes que al ingresar en UCI tienen un alto grado de posibilidades de recibir un tratamiento desproporcionado. En este caso hablamos de niños muy prematuros, pacientes crónicos que tienen historias técnicas muy graves y muchas remisiones, entonces cuando están en proceso irreversible puede ser que queden expuestos a este tipo de tratamiento desproporcionado, pacientes terminales, pacientes tetrapléjicos, pacientes con un gran deterioro psíquico, como puede ser una persona con un Alzheimer muy avanzado, y pacientes en estado vegetativo. Bien, pero ¿cuáles son las consecuencias de este encarnizamiento o ensañamiento terapéutico? En primer lugar, causar dolor y sufrimiento innecesario, tanto a pacientes como a familiares. Se puede generar la reflexión de los ciudadanos y de los pacientes sobre la necesidad de contar con apoyo legal para protegerse de lo que se considera un poder incontrolado de los médicos en el tratamiento de los enfermos. La creación de un clima favorable a la despenalización de la eutanasia activa al valorar que es mejor la muerte digna que el sufrimiento inútil. Y una disminución de la confianza en los médicos en la asistencia hospitalaria. También genera muchas veces la práctica de una medicina defensiva y confusión entre los conceptos de ortotanasia y eutanasia, que son los primeros que diferenciamos en esta clase. Ahora, podemos prevenir esta situación. ¿Y cuáles son las actitudes o las conductas para poder lograrlo? En primer lugar, respetar el derecho del paciente o su representante legal de empezar y continuar o no un determinado tratamiento. Proteger las voluntades anticipadas del paciente. Informar correctamente sobre los beneficios y sobre las consecuencias de un determinado tratamiento, tanto al paciente como a los familiares. La educación y la formación de los profesionales en valores bioéticos y poder brindar buenos cuidados paliativos, sobre todo profesionales que estén capacitados para hacerlo. Bien, entonces, este concepto que es lamentablemente muy común en la actualidad, en la práctica médica, es posible que lo prevengamos. Es posible hacer prevención, pero hay que estar atento a todas estas cuestiones que lo atraviesan. Ahora pasemos al segundo concepto, que es objetar conciencia. La conciencia es la capacidad de percibir los principios, para saber si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Hablamos de una voz o de un tribunal interior que juzga nuestras conductas y que las aprueba o las desaprueba. ¿Pero qué es objetar conciencia o qué es la objeción de conciencia? Es la negativa de una persona, basada en razones de conciencia moral, a realizar ciertos actos o a participar en determinadas actividades que ordena la ley o la autoridad competente en un momento determinado. Bien, es la negativa de realizar una acción o una actividad que ordena la ley. En la enfermería, el enfermero, como cualquier otro profesional de la salud, es responsable de cada una de sus acciones u omisiones. En sus decisiones, aplica su bagaje profesional, atiende la normativa jurídica vigente sobre su profesión y adquiere una responsabilidad moral. Pero en la realización de la labor pueden surgir conflictos de conciencia cuando una obligación jurídica le impone un comportamiento que no es acorde a sus condiciones morales. Entonces ahí, el enfermero puede objetar conciencia, que es una forma de resistencia hacia una norma siempre que dicha reserva se produzca por la aparición de un conflicto entre las obligaciones morales o religiosas de la persona y el cumplimiento del precepto legal. Entonces, estamos hablando del enfrentamiento del deber moral y el deber jurídico. ¿Bien? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la objeción de conciencia médica? La objeción de conciencia médica es de la negativa del profesional sanitario a realizar, por motivaciones éticas y o religiosas, determinados actos ordenados por la ley y o tolerados por la autoridad competente en un momento determinado. Es una acción de dignidad moral y ética siempre que las razones del médico sean serias, sinceras, razonadas, reiteradas y se refieran a situaciones fundamentales y profundas. Pero, ¿qué caracteriza esta objeción de conciencia? Siempre implica un comportamiento, es decir, que supone la obligación de realizar una determinada acción y ante esta acción se plantea la objeción. Tiene que haber una obligación para poder objetar. Por otro lado, el comportamiento objetón posee un carácter omisivo. Al estar referido a exigencias consideradas menores, no encuentra, en principio, obstáculo en la obtención de la exención. Y por ello, el derecho tampoco activa mecanismos represivos contra él. Siempre debe estar apoyado en razones religiosas, éticas, morales o axiológicas. Es un derecho fundamental subjetivo, y esto es importante, porque es un derecho que tenemos las personas. Por supuesto, como todo derecho, tiene límites. Y la legitimidad desaparece cuando entra en conflicto con otros bienes y derechos fundamentales que resultarían irremediablemente dañados si persistiera la actitud del objeto. Esta puede ser legal o ilegal, según el ordenamiento jurídico, la reconozca como derecho o no lo haga. Puede ser reconocida de forma incondicionada, que es cuando la ley atribuye eficacia jurídica a la simple declaración objetora, con independencia de las razones, o un reconocimiento condicionado, que es cuando hay que comprobar la admisibilidad y sinceridad de las razones alegadas. Es importante que tengamos en cuenta que al objetar conciencia no se pretende modificar ninguna norma. Hay ausencia de fin político. Y por último, es un mecanismo que puede resolver, por la vía de la excepción, conflictos entre mayorías y minorías. Bien, todas estas son las características de la objeción de conciencia en medicina. Pero es importante que se realice un estudio previo, sobre todo a dos cuestiones, a la delimitación de los supuestos de objeción de conciencia, de los que no lo son, y poder delimitar el reconocimiento jurídico de esta objeción de conciencia. Entre las situaciones controvertidas en medicina, podemos mencionar el aborto, la investigación médica, la anticoncepción, la eutanasia, el suicidio asistido, y la esterilización, como las situaciones más comunes de controversias en la práctica médica. Eso sería todo por esta clase. Cualquier consulta, saben que nos pueden escribir. Gracias. Gracias. Gracias.